Panorama Regional, informando a Boyacá. Amables televidentes, buenas noches, bienvenidos a Panorama Regional, la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. Estas son las noticias. Gobernación y Alcaldía firman convenio por la seguridad. Entregado parque automotor para la Policía Metropolitana Ejército e INPEC. GENSA le apuesta a la educación por medio de convenios. Garantizan dotación biomédica para unidades básicas de atención, entre otras obras, en San Mateo, Boyacá. Se realizó el vuelo de prueba en el aeropuerto de Sogamoso. SENA Boyacá y Corpo Boyacá lanzaron APP de ecoturismo. Programa de salud mental ayudará a evitar problemáticas sociales en el departamento. Director de Corpo Boyacá recibió premio de alta gerencia. En funcionamiento, baños públicos de la Plaza de Bolívar de Tunja. Policía Metropolitana da a conocer cómo identificar licor adulterado. En funcionamiento, nueva licorera de Boyacá. Iniciamos con las noticias. La Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja firmaron convenio por la seguridad. En la esada de bandera que se realiza los lunes en la Plaza de Bolívar, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y el alcalde Pablo Cepeda, rindieron homenaje a los uniformados de la Policía Metropolitana de Tunja por su compromiso con la seguridad. Igualmente, los mandatarios hicieron oficial el anuncio y firma del convenio para la construcción del centro de comando y control de la Policía Metropolitana de Tunja, que tuvo una inversión de 4.500 millones de pesos. Bueno, 4.500 millones de pesos que sumamos entre la Alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá para el centro de comando y control, el C4, para mejorar y apoyar el trabajo de la Policía en el ejercicio de cuidar nuestro mayor patrimonio que es la seguridad de nuestra capital. Un proyecto que hemos avanzado con el señor gobernador, que ya cuenta con el lote para ese propósito, que los estudios y diseños ya fueron contratados y están presentados en la curaduría para lograr el licenciamiento, y hemos firmado un convenio por 4.500 millones de pesos para la construcción de una primera parte de ese centro de comando y control, porque tendrá muchísimas más partes y en tecnología cada día habrá que hacer algunos ajustes a ese comando y control. Pero es una cosa importante para la ciudad, yo creo que es definitivo porque nos va a garantizar que la seguridad y la tranquilidad de los tunjanos se mantenga, se mejore y que esa percepción y esa sensación se transmita de manera general a todo el país. Para los mandatarios este importante convenio fortalecerá la seguridad y contribuirá para que la capital boyacense sea cada vez más la tierra de paz y libertad, donde la comunidad pueda permanecer en tranquilidad. Fue entregado parque automotor para la Policía Metropolitana, el INPEC y el Ejército. Con el fin de fortalecer las unidades de transporte fue entregado el parque automotor que quedará disponible para la Policía Metropolitana de Tunja, el Ejército y el INPEC. Muy felices de poder estar además entregando este parque automotor y bueno, vienen muy buenas noticias para Tunja, porque además apoyaremos un proyecto de parque automotor para la Policía Metropolitana de Tunja y el Departamento y el Ejército de 3.700 millones de pesos adicionales. Sí, hay una entrega de un parque automotor para la Policía, también para el Ejército, para la Fiscalía, para todo el tema carcelario. Es un apoyo importante que desde los fondos que maneja el Departamento en materia de seguridad, pues se han colocado estos recursos para el servicio de la Metropolitana y de las instituciones que acabo de señalar. Según el gobernador Carlos Amaya, los recursos para este parque automotor se aprobaron en el último comité de orden público. Gensa le apuesta a la educación por medio de convenios. El ingeniero Gonzalo Araque Pinzón, gerente de la generación de Gensa, enfatizó en el proyecto de responsabilidad social empresarial que adelanta la empresa, como lo es el programa Abriendo Fronteras, que brinda educación superior a nueve estudiantes de las zonas donde Gensa hace presencia, garantizando su manutención, así como un acompañamiento social familiar. Como responsabilidad social, comentaba varios proyectos con un proyecto muy interesante del cual Gensa fue premiada, un proyecto que se llama Abriendo Fronteras, que es un proyecto de dar educación a jóvenes, no solamente del municipio de Paipa, sino de las municipalidades o municipios donde hacemos presencia, están estudiando aquí en universidades de Boyacá, también un proyecto de inclusión laboral que es, junto con el SENA, en donde la comunidad, los jóvenes están estudiando y eventualmente puedan entrar a Thermo Paipa, o como decimos, como mínimo capacitarlos que puedan trabajar con otras empresas. También este año y a partir del primero de febrero, todos los trabajadores que estaban vinculados con el contrato colectivo sindical, se vincularon a la nómina de Gensa directamente. Este proyecto pretende combatir la brecha de desigualdad y pobreza, aportando al crecimiento económico de las regiones y las familias, aportar al desarrollo económico e impulsar el emprendimiento y la innovación, contando con la educación como base fundamental del desarrollo sostenible. Y recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. Gracias infinitas por permitirme el enorme privilegio de ser el gobernador, y desde lo más profundo de mi corazón, un mensaje de fraternidad, de amor, de cariño, de amor filial en esta Navidad, que puedan disfrutar con sus familias, estar cerca de Dios y aprovechar este tiempo para recargar energías, porque este departamento debe seguir avanzando, como dice el gobernador Ramiro. Así que a trabajar duro el otro año, este diciembre, que puedan abrazarse, quererse y disfrutar en familia esta Navidad. Si quieres tú comprar, bienvenido a Boyacá, compra todo lo que quieras. En mi ciudad, yo compro con amor, con orgullo y pasión, Cámara de Comercio de Tunja, te invita. Yo sí compro en Boyacá, todo lo que pueda imaginar, yo sí compro en mi ciudad, porque mi ciudad es más. Cámara de Comercio de Tunja Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única, a 3,100 metros de altura. Playa Blanca, enaltece la belleza propia del lago de Tota, el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda, una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. En Boyacá, hace 200 años, logramos darle la libertad a cinco naciones, y desde ese momento entendimos que en Boyacá nacen verdaderos héroes. Héroes de carne y hueso, héroes que cultivan la tierra y que todos los días se levantan con el firme propósito de cuidar nuestra vida. Ven a Boyacá, aquí protegemos la vida. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. En el turístico municipio de Villa de Leyva, Corpo Boyacá, en alianza estratégica con la corporación Ecoeficiencia, adelantan el proyecto Hotelería Sostenible, trabajando y capacitando a 10 establecimientos en la implementación de modelos de gestión ambiental. Básicamente se pretende mejorar el desempeño ambiental de cada uno de ellos mediante la implementación de opciones de producción más limpia, talleres de capacitación en diferentes temas, agua, energía, residuos sólidos, productos químicos, talleres específicos de implementación de la norma del sello ambiental colombiano la 51.33 del 2006 de la NTC. Como parte del aprendizaje, los empresarios participantes pudieron compartir entre ellos sus experiencias en cuanto a las acciones que adelantan por la sostenibilidad ambiental. Estamos realizando prácticas tales como las buenas prácticas con el agua, con la energía, los consumos, desde la parte de la recepción, camarería, administración, las buenas prácticas con el consumo de papel, por ejemplo, o el reciclar. Estamos incorporando toda esta materia orgánica que sale del producto de los desayunos del hotel, entonces la disponemos en un terreno para hacer un biocomposo. De hecho, después de empezar a implementar, porque fue un programa muy corto, hemos visto ya los resultados en ahorro, en eficiencia del uso de agua, de energía. Y tanto Corpo Boyacá como Ecoeficiencia han venido realizando ciertos proyectos que están de acuerdo con el hotel y con las buenas prácticas que realizamos en el hotel, el aprovechamiento de aguas lluvias, paneles solares, y eso es un tipo también de promoción, un tipo de promoción que no se ve solo aquí y no es nuevo aquí en Latinoamérica o en Colombia, es un tipo de promoción que está en todo el mundo. Y a través de la sostenibilidad tú también puedes atraer clientes y atraer turismo, sobre todo extranjero. Este proyecto enfocado a lograr una hotelería sostenible y ambientalmente responsable, va en su tercera versión, siendo la primera en Paipa y la segunda en las provincias del Norte y Gutiérrez, beneficiando así a más de 30 establecimientos en la jurisdicción de Corpo Boyacá. Cápsula Informativa Corpo Boyacá Cápsula Informativa Corpo Boyacá Con el sorteo extraordinario de Navidad, todos van a ganar, para ganar se vale soñar. En esta noche buena, descante la alegría y que en un abrazo pierda el regalo del amor, del amor. Feliz Navidad, que se sea la Lotería de Boyacá. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, que se sea la Lotería de Boyacá. En esta noche buena, celebra en familia con la Lotería de Boyacá. Gana un premio mayor de 18 mil millones, 1660 millones en premios secos, una Toyota Rap 4 y miles de premios con el raspa navideño. Juega el sábado 21 de diciembre. Cómpralo ya. Lotería de Boyacá. Creemos en Boyacá. Apuéstele a la salud. Juegue legal. Vigilado Super Salud. Vigilado Super Salud. Seguimos con Panorama Regional. Garantizan dotación biomédica para la unidad básica de atención, entre otras obras, en el municipio de San Mateo, Boyacá. El gobernador de Boyacá garantizó 400 millones de pesos para la dotación biomédica de la unidad básica de atención UBA en el municipio de San Mateo. El anuncio lo hizo en la ceremonia que llevó a cabo en esta localidad, donde resaltó la gestión del secretario de Salud Germán Pertuz y demás funcionarios de la sectorial, quienes se pusieron la tarea de terminar las construcciones de los hospitales considerados como elefantes blancos. Una de estas obras era la unidad básica de atención en San Mateo, que el actual gobierno encontró en un 14% de avance de las obras y hoy, gracias a la gestión del gobernador, las nuevas instalaciones de la UBA tiene un 94% de construcción. Acabamos de entregar la dotación al Centro de Salud de San Mateo, un centro de salud que entra en operación para prestarle servicios a todos los habitantes de esta región. La visita al San Mateo ha sido gratificante para toda la comunidad sanmatense, ya que nuestro gobernador sí ha cumplido con todas las promesas que hizo a este municipio y a la región, y mucho más allá incluso de lo prometido. Hoy somos testigos de algunas de las obras que él realizó durante su ecuatrenio, como la dotación del Centro de Salud, la dotación de un bus escolar para beneficio de todos nuestros estudiantes, una ambulancia que nos acaba de anunciar en el día de hoy, la pavimentación, la obra más importante del trayecto suatá hacia Norte y Gutiérrez, pasando por nuestro querido San Mateo, de la cual nos vamos a beneficiar muchas personas, y lo cual ayudará a fomentar el turismo para nuestro querido Norte y Gutiérrez, alrededor de nuestro Nevado del Cocuy. En San Mateo funciona la unidad básica para prestar servicios de salud, depende de la S-Hospital San Antonio de Sobatá, y con la inversión que anunció el gobierno departamental, se da respuesta a la necesidad de la comunidad para la puesta en funcionamiento de este centro de salud. Se realizó vuelo de prueba en el aeropuerto de Sogamoso. Gracias a la suma de esfuerzos con la Aeronáutica Civil Alcaldía de Sogamoso, el Ejército Nacional de Colombia, el empresario Mario Quijano, y enfocados en el progreso y la activación del turismo del departamento, con una prueba de vuelo, se realizó la inspección de la terminal aérea de Sogamoso, ventana que servirá para abrir la conexión aérea de Boyacá con el resto del país. El enorme privilegio que significa que ya esté llegando el primer vuelo comercial acá a Sogamoso, un vuelo, un sueño de muchos años, agradecerle al gobierno nacional, al presidente Santos que nos ayudó con esto, también al exalcalde Sandro que gestionó también esta tarea, todos aportamos para que hoy pudiéramos tener este sueño hecho realidad, y bueno, agradecerle a alguien que fue fundamental para todas estas gestiones de la operación aérea, y es a Alejandro, un sogamoseño que soñó con que Boyacá pudiera volver a tener vuelos comerciales. Hoy salieron del Dorado y bueno, muy felices por eso. Nos sentimos muy complacidos de haber hecho este primer vuelo de prueba, porque además fue un vuelo tranquilo, un vuelo muy rápido, pero sobre todo la emoción de llegar aquí a Sogamoso, en este avión, en este proyecto que indudablemente será lo que permitirá que Sogamoso, que el Oriente Boyacense, porque no solo Boyacá, tenga la posibilidad de generar más desarrollo, y por supuesto pedirle a todos los boyacenses, a los empresarios, a los ejecutivos, a todo el mundo, que le demos uso a este servicio nuevo, para que sea una empresa que mantenga las frecuencias diarias, y por supuesto que le permita empezar a mostrarse cómo Boyacá puede también, a través de la aviación, generar más desarrollo. Es así como después de la aprobación de los diseños de la terminal aérea por parte de la aeronáutica, la remodelación del aeropuerto se convirtió en una realidad que hoy se puede comprobar, y para la cual se invirtieron 4.600 millones de pesos representados en la sede administrativa, de los cuales 4.000 millones fueron aprobados por la aeronáutica, y 600 millones de pesos por la alcaldía de Sogamoso, concluyendo la primera fase. Hicimos nuestro vuelo inaugural aquí en la ciudad de Sogamoso, trabajamos muy fuertemente en estos últimos dos meses para lograr que esto fuera una realidad, y sobre todo tener el compromiso del señor gobernador, el doctor Barragán, el doctor Rigoberto Alfonso, porque en unión con el doctor Carlos Andrés Amaya, trabajamos este proyecto para que fuera una realidad, para demostrarle hoy a la ciudad, al departamento y a la nación, que Sogamoso tiene un aeropuerto que funciona, que tiene todas las posibilidades técnicas, de ser un aeropuerto importante para todo el oriente colombiano. Así que hoy, con este vuelo inaugural, donde tuvimos también la oportunidad de tener unos empresarios, diferentes personalidades del orden nacional y departamental, y bueno, creo que fue un vuelo tranquilo, un vuelo especial, y pues la idea es que se continúen con las obras que hacen falta para que este aeropuerto, en pocos días, pueda tener la anuencia de muchos, muchos ecoterráneos usando este servicio que hoy arrancamos nosotros. Durante el evento de apertura, el mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, indicó que el gobierno ha priorizado la conexión aérea, como lo plasmó en el Plan de Desarrollo Departamental, y la puesta en marcha del aeropuerto de Salomoso, se articula a esta iniciativa. Sena Boyacá y Corpo Boyacá lanzaron APP de ecoturismo. El proyecto portal multimedia interactivo para promover el ecoturismo responsable en Boyacá cuenta con dos productos, un micrositio web y la APP móvil Espeleteat, creados por aprendices del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, pertenecientes al grupo de investigación JICAP, quienes han dedicado más de un año de trabajo al desarrollo de estos productos que brindarán a los usuarios toda la información relacionada con páramos, senderos de ecoturismo y especies de flora y fauna. Esta iniciativa surge como con esa necesidad de poder participar y ayudar en esa conservación, esa responsabilidad por el medio ambiente. Nos pusimos como a la tarea de pensarnos un proyecto como desde diferentes áreas de formación, que no se quedara como en solo un proceso académico, sino que esos procesos académicos dieran un resultado que tuviese impacto en el medio ambiente. Nuestro centro es un centro industrial, que es el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura y empezamos como a girar en torno a eso. ¿Qué podemos hacer nosotros para impactar el medio ambiente? Y es cuando encontramos este aliado estratégico que es Corpo Boyacá y nos damos a la tarea de formular, de hacer un desarrollo de software, que es la aplicación móvil y el micrositio, para que las personas puedan conocer lo que está pasando en temas ambientales y lo puedan conocer de una manera mucho más amena. La estrategia ha sido ir rotando a los muchachos, entonces van heredando el proyecto y eso es muy bonito porque entregan la información, ceden la información y el otro aprendiz la va recibiendo y la continúa al desarrollo. Ha sido todo un proceso experimental, pero nos ha dado un buen resultado. Los muchachos se han ido vinculando, han puesto en función su conocimiento y hemos tenido un resultado hoy que está dando como sus primeros frutos. El director de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulcey, agradeció y resaltó el trabajo por parte de los aprendices del SENA con tan importante aporte para la conservación del medio ambiente en el departamento. Es muy satisfactorio este convenio, esta unión que hizo Corpo Boyacá con el SENA, en el cual el SENA nos aportó el conocimiento de profesores, investigadores, pero la mano de obra de unos muchachos muy jóvenes que son los aprendices y utilizando el conocimiento de Corpo Boyacá en ecoturismo, emprendimos esta bella aventura de construir una aplicación, SPELETIAP, que es para orientar a la gente que va a nuestros senderos, a los parques naturales, a las áreas protegidas, para que haga un ecoturismo informado, seguro, cumpliendo las reglas y que enseñe y eduque a todos nuestros visitantes en las áreas protegidas. Estamos en las pruebas finales, así que yo diría que para principios, en el primer bimestre del año entrante, está operando esta aplicación. Cualquier persona que sale de Bogotá y quiere venir al páramo de Osetá, pues pone la app y va a llegar con seguridad, no solamente a Munguí, sino de Munguí hacia arriba, por el páramo, puede recorrer de manera segura, informada y divertida el sendero ecoturístico del páramo Ciscuncio-Osetá, por ahora, que fue donde se hizo la prueba, pero la aplicación se utilizará en todos los parques y senderos que Corpo Boyacá viene implementando. El SENA invirtió alrededor de 69 millones de pesos en esta primera fase del proyecto para cubrir costos en la creación de estos productos. distribuidos en recursos humanos, equipos, logística y desarrollo de software. Asimismo, nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook, Panorama Regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. para todos un cordial saludo de Navidad, de Año Nuevo, que el Dios Divino, esa esperanza que tenemos del nacimiento, de la natividad, de nuestro Señor, le llegue a cada uno de los tunjanos con un regalo especial a sus almas, que les dé mucha esperanza, mucha paz, y que les dé la posibilidad de vivir una Navidad y una época esplendorosa junto a su familia y que el año que viene, el 2020, sea también de mucha prosperidad y de mucho bienestar y de unidad con la familia. Son los deseos siempre, siempre de Pablo Cepeda y de su familia para todos los tunjanes. Somos hijos de la tierra que un día vio nacer al país, somos hijos de la tierra que brilla por sus majestuosos paisajes y sus verdes montañas. Somos hijos del departamento que defiende por encima de todo el agua y la vida. Ven a Boyacá, conoce el lugar con la mayor cantidad de páramos de Colombia, conoce el lugar que ha demostrado que sí vale la pena proteger la vida. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá realizó el lanzamiento del Comité Interinstitucional para la Prevención, Control y Vigilancia del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre en la Jurisdicción de Corpo Boyacá. La Corporación Autónoma Regional y las Corporaciones Ambientales en general tienen unas competencias pero tienen unas limitaciones en relación con esas competencias. Por eso, para el tema de contrarrestar este tema del tráfico ilegal de flora y fauna y silvestre es muy importante que las diferentes entidades que sí tienen funciones, por ejemplo, de policía judicial o de otros órdenes de fuerza pública, pues puedan apoyarnos en ese proceso. Las entidades con representación en Boyacá que integran el Comité son Parques Nacionales, Instituto Colombiano Agropecuario, Comando de la Policía Nacional de Boyacá, Comando Primera Brigada del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y CTI, Comando de la Policía Metropolitana de Tunja, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja, DIAN, Corpo Boyacá, como invitados permanentes del Comité, Corpo Chivor y la Dirección del Medio Ambiente de la Gobernación de Boyacá. Todos y cada uno de los departamentos del país podemos ser corredores para ese tráfico. Nosotros hemos adelantado campañas coordinadas con otras instituciones a través de operativos y demás con el fin de identificar bandas o mafias completas dedicadas al tráfico ilegal de fauna y de flora silvestre. Para la Corporación Autónoma Regional de Chivor es importante el trabajo que se hizo hoy aquí en Corpo Boyacá de montar e iniciar con un trabajo de lo que tiene que ver con el tráfico de fauna y de flora en nuestro departamento. Ellos iniciaron, nosotros también estamos iniciando y esperamos que las otras dos corporaciones como es Corpo Inokia y la CAR de Cundinamarca hagamos lo mismo. Nos unamos todos en un solo trabajo en esa lucha contra el tráfico de flora y de fauna. La materialización del Comité Interinstitucional para la Prevención, Control y Vigilancia del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre es uno más de los logros interinstitucionales en la defensa de nuestros recursos naturales que permite contrarrestar los diferentes delitos que atentan contra el medio natural en la jurisdicción de Corpo Boyacá. y recuerden que la próxima cita con la información es aquí en este su noticiero. La más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá la encuentra en Panorama Regional. Porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. Boyacá es tierra de campeones y en sus carreteras se entrenan los mejores. Ven a Boyacá, conoce uno de los departamentos más seguros de Colombia. Ven a Boyacá, respeta las normas de tránsito, protejamos nuestra vida y descubre que en el centro del país existe un maravilloso lugar reconocido en el mundo por ser una tierra de paz y de libertad. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. Fue presentado el primer mecanismo voluntario de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, iniciativa liderada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este evitará la emisión de cerca de 1.500.000 toneladas de CO2 a la atmósfera en un periodo de 10 años. Decididamente enfrentamos el problema de la contaminación del Valle de Sogamoso por partículas, partículas en el aire y en desarrollo de esto nos dimos cuenta que podíamos también manejar, reducir, controlar las emisiones de CO2 que son las que generan el cambio climático. Con mucha satisfacción tenemos que decirle al país que 25 empresarios de Boyacá, cementeros, siderúrgicos, termoeléctricos, bueno, una cantidad, toda la gama de empresarios, han firmado el primer compromiso vinculándose en el mecanismo de reducción de gases de efecto invernadero. Esto es un ejemplo para todo el país y para el mundo en esta campaña de atacar de manera fuerte el cambio climático que tanto nos agobia. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente avaló esta estrategia para implementarla en otros departamentos de Colombia, trabajando de la mano con las corporaciones autónomas. La idea es poder tener mercados donde se trancen reducción de emisiones de gases de efecto invernadero pero también garanticen el desarrollo sostenible donde incluso pueda haber esa transferencia de recursos hacia sectores más vulnerables donde también se desarrollan proyectos y que busca la costoefectividad del mismo de las reducciones pero sobre todo un medio ambiente sano y un desarrollo sostenible el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del 2030 y las metas internacionales de Colombia. Las empresas interesadas en vincularse voluntariamente al mecanismo regional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero deberán suscribir la carta de adhesión al mecanismo en la que acepta su participación durante la vigencia del mecanismo. Creo que es un tema que nos va a contribuir positivamente en los temas de sostenibilidad necesitamos más empresarios involucrados en los compromisos ambientales va muy alineado nuestro plan 2030 global y por eso estamos felices de estar participando. Con la implementación de este programa en otras regiones de Colombia la disminución en emisiones contaminantes bajará considerablemente y así se logrará la meta de reducción de gases de efecto invernadero en un 20% hasta el año 2030 acorde a la meta fijada por nuestro país en el acuerdo de París No, definitivamente es viable además porque aquí ya lo han demostrado que se puede con el proceso que se hizo en el Valle de Sogamoso con la transformación de los caleros y los arsilleros y ahora vemos la vinculación de toda la gran empresa que está sentada en Boyacá que es de la mayor importancia para el país como está comprometida en este proceso de mecanismo de reducción de gases de efecto invernadero o sea, si es posible aquí lo estamos demostrando en Corpo Boyacá y lo vamos a replicar en todo el país El mecanismo también apoya proyectos sociales de reducción de emisiones en Boyacá y permite a la comunidad en general reducir su huella de carbono mediante la compra de unidades de carbono Cápsula Informativa Corpo Boyacá Si quieres tú comprar Bienvenido a Boyacá Compra todo lo que quieras ¿Dónde? En mi ciudad Yo compro con amor Con orgullo y pasión Cámara de Comercio de Tunja Ajá Te invita Yo sí compro en Boyacá Todo lo que pueda imaginar Yo sí compro en mi ciudad Porque mi ciudad es más Cámara de Comercio de Tunja A los televidentes de Panorama Regional en todo el departamento de Boyacá y en todo el país quiero enviarles un saludo muy especial en estas fiestas de fin de año Agradecerles por la confianza depositada en este proyecto de jóvenes maravillosos que está sacando adelante a Boyacá y que ha recibido el voto de confianza para seguir avanzando pedir por los niños y las niñas de nuestro departamento para que sean una prioridad desde nuestros hogares hasta el sector público y el sector privado en la medida en la medida en que pongamos nuestros ojos en esas próximas generaciones nuestro departamento será mucho mejor Feliz Navidad y feliz año 2020 Seguimos con Panorama Regional Se realizó el lanzamiento del programa de salud mental el cual contribuirá para la reducción de estas problemáticas sociales por las que atraviesa el departamento municipios municipios de la provincia centro incluyendo la capital boyacense se verán beneficiados con el programa de salud mental presentado por la S. Santiago de Tunja en alianza con la UPTC Agradecerles por acompañarnos en esta invitación que hemos realizado desde la S. Santiago de Tunja para el lanzamiento de nuestro programa de salud mental el programa de salud mental nace desde una política nacional del gobierno dirigida principalmente a darle un vuelco total a la salud no solamente de la parte fisiológica sino darle la importancia requerida en la parte mental es importante recalcar que desafortunadamente en Tunja en Boyacá el tema de salud mental nos ha agobiado y ha sido ha ocupado un punto importante dentro de las principales causas de consulta en cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud El programa además de brindar atención en salud mental servirá para dar oportunidad de aprendizaje a seis estudiantes de psicología en la UPTC que podrán realizar sus prácticas en este campo de la S. Santiago de Tunja En este momento lo que nosotros estamos enfocados es llegar a toda la población sin importar nivel socioeconómico estrato, raza en fin lo hemos realizado pues a través de los ejes programáticos del programa como tal que son la prevención de la salud mental la promoción de la salud mental el tratamiento la rehabilitación y un punto muy importante es el actuar entre un grupo intersectorial de todo el sistema general de seguridad social no solamente en salud sino en educación vivienda y demás que trabajemos todos en equipo y podamos cada día más fortalecer este programa el cual estamos lanzando habíamos gestionado un convenio de docencia de servicio para tener mucho más talento humano psicólogos apoyando el proceso y ayer efectivamente fuimos notificados por el ministerio que nos amplían los cupos para seis estudiantes de último año de psicología para hacer sus prácticas en la S. Santiago de Tunja eso pues obviamente nos va a fortalecer la capacidad instalada del talento humano para atender todos los requerimientos de la población no solamente de la comunidad tunjana sino del área de influencia según Matamoros se seguirán fortaleciendo especialmente desde enero una vez se haya dado apertura al hospital local donde se cuenta con un área específica de unidades amigables y para la atención de este tipo de población el director de Corpo Boyacá recibió premio de alta gerencia por parte del gobierno nacional en medio de una ceremonia que se llevó a cabo en la casa de Nariño el ingeniero Ricardo López Dulcey director de la corporación autónoma de Boyacá Corpo Boyacá recibió de manos del presidente Iván Duque el premio nacional de alta gerencia por el trabajo de descontaminación en el Valle de Sogamoso una sorpresa el proyecto de descontaminación del Valle de Sogamoso en materia de reducción de partículas y calidad del aire y posteriormente la plataforma o el mecanismo de reducción de carbono que es un proceso que nos ha tomado siete años de trabajo durísimo ha sido reconocido por el gobierno nacional este reconocimiento es para los alfareros que también decidieron instalar chimeneas cambiar de combustible trabajar en pico y placa para los pequeños alfareros y caleros que estaban en condición de discapacidad madres cabeza de familia enfermos que no podían hacer nada y accedieron a demoler sus hornos y a recibir el pago mensual por las emisiones que dejan de generar esto involucra también a la gobernación del departamento que nos aportó unos recursos alrededor de cuatro mil millones de pesos en el año 2014 con el cual pudimos avanzar la ceremonia fue liderada por el primer mandatario de los colombianos y por el director del departamento administrativo de la función pública Fernando Grillo y fueron ellos quienes entregaron estos galardones a las mejores experiencias de gestión pública del país ya están en funcionamiento los baños públicos de la plaza de Bolívar hasta el 31 de diciembre el servicio será gratuito Alejandro Fúñe será quien establezca las tarifas en el año 2020 para esta temporada de sembrina en la que llegan turistas a visitar la capital boyacense para apreciar al alumbrado y disfrutar con su familia y quienes residen en la ciudad podrán contar con baños de fácil accesibilidad y gratuitos la alcaldía de Tunja afirma que los baños que se construyeron en el centro histórico serán completamente gratis por este año debido a que ya se destinaron los recursos para poder mantenerlos en funcionamiento en esta época navideña aún no se sabe si para el 2020 con la nueva administración los baños sigan siendo gratuitos o se vaya a concesionar sabiendo esto que sería lo más apropiado para que puedan ser autosostenibles y no tengan que imponer a disposición recursos de impuestos de la alcaldía este lugar por ser de uso público debe tener personas que estén pendientes de su mantenimiento aseo seguridad y que cuenten con los servicios como agua y luz para que funcionen de la mejor manera los baños tendrán un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche jornada continua teniendo en cuenta las personas que visitan el centro histórico y que muchas veces no encuentran un baño gratuito este lugar se diseñó para hombres mujeres personas en condición de discapacidad y cuenta con un sitio para que las madres puedan cambiar a los bebés lo único que se les solicita a la comunidad es que los cuide y mantenga aseados también nos pueden ver en nuestro canal de youtube panorama regional boyacá ya regresamos ya regresamos con panorama regional empezó el mes de diciembre un mes de reencuentro un mes de estar en familia un mes de compartir un mes de intercambio de experiencias y de celebración y que mejor que celebremos en tranquilidad celebremos con mucha tolerancia con mucha prudencia entre todos cuidémonos es un mes que nos lo merecemos todos es un balance emocional el que hacemos entonces mi invitación y mi calidad como comandante de la policía metropolitana es que todos seamos tolerantes que tengamos un trabajo común en común unión y bueno bienvenido diciembre cerramos en este año bicentenario y que sean bendiciones para todos en sus hogares a los niños hay que cuidar mucho a los niños y nosotros los adultos también nos merecemos tener un espacio de tranquilidad y de celebración en paz empezó el mes de diciembre un mes de reencuentro un mes de estar en familia un mes de compartir un mes de intercambio de experiencias y de celebración y que mejor que celebremos en tranquilidad celebremos con mucha tolerancia con mucha prudencia entre todos cuidémonos es un mes que nos lo merecemos todos es un balance emocional el que hacemos entonces mi invitación y mi calidad como comandante de la policía metropolitana es que todos seamos tolerantes que tengamos un trabajo común en común unión y bueno bienvenido diciembre cerramos en este año bicentenario y que sean bendiciones para todos en sus hogares a los niños hay que cuidar mucho a los niños y nosotros los adultos también nos merecemos tener un espacio de tranquilidad y de celebración en paz gracias a tu apoyo tu amor por la ciudad tu contribución y la de todos los tunjanos hoy tenemos un centro histórico renovado y revitalizado en estos cuatro años demostramos que juntos hacemos buenas y grandes obras en equipo le cumplimos a Tunja este es un mensaje de la alcaldía mayor de Tunja Tunja en equipo Tunja ciudad bicentenario en 1811 Tunja fue ejemplo del proceso republicano el 9 de diciembre establece la primera constitución del territorio de la nueva granada Tunja ciudad bicentenario en el occidente de Boyacá contamos con el parque natural regional serranía de las quinchas 22 mil hectáreas de complejo montañoso que significan uno de los últimos espacios protegidos de selva húmeda tropical del magdalena medio alberga a más de mil especies entre animales y plantas esto sumado a los múltiples servicios ambientales que ofrece al ser humano hace de la serranía de las quinchas un tesoro cuya preservación es responsabilidad de todos Corpo Boyacá región estratégica para la sostenibilidad Boyacá es para vivir Boyacá son cientos de tonalidades verdes las que llenan de vida nuestra tierra boyacense son cientos de familias de personas de niños y niñas que hacen de esta tierra un lugar en paz y en libertad ven a Boyacá uno de los lugares más seguros del país la tierra que un día vio nacer a Colombia acá en Boyacá te sentirás en casa volvamos a Boyacá a la tierra de los héroes donde todo nació si quieres tú comprar bienvenido a Boyacá compra todo lo que quieras en mi ciudad yo compro con amor con orgullo y pasión cámara de comercio de Tunja te invita yo si compro en Boyacá todo lo que pueda imaginar yo si compro en mi ciudad porque mi ciudad es más cámara de comercio de Tunja tiempo de navidad de viajar a casa para abrazarnos de amar y compartir de dar y de entregarlo todo tiempo para soñar para agradecer para reencontrarnos feliz navidad les desea la lotería de Boyacá con el sorteo extraordinario de navidad todos van a ganar para ganar se vale soñar en esta noche buena buscante la alegría y que en un abrazo pierde el regalo del amor del amor feliz navidad que se sea la lotería de Boyacá feliz navidad feliz navidad feliz navidad que se sea la lotería de Boyacá en esta noche buena celebra en familia con la lotería de Boyacá gana un premio mayor de 18 mil millones 1.660 millones en premios secos una Toyota Rap 4 y miles de premios con el raspa navideño juega el sábado 21 de diciembre cómpralo ya lotería de Boyacá creemos en Boyacá apuéstele a la salud juegue legal vigilado super salud somos promotores ambientales Corpo Boyacá y el ejército nacional vienen trabajando de manera articulada en la siembra de árboles como parte de la campaña de silvicultura urbana más bosques en mi ciudad todo el año 2019 va a ser trabajo de bosques en las ciudades bosques en los municipios en los principales parques en las avenidas con apoyo de colegios de juntas de acción comunal con el valioso apoyo de nuestro glorioso ejército nacional y todas aquellas instituciones que se quieran vincular en este proceso de generar más bosques en nuestras ciudades por su parte el coronel César Pardo Murillo segundo comandante y jefe del estado mayor señaló pensaría yo que qué mejor momento ya que estamos con nuestros 200 años del bicentenario para que ese bicentenario sea también con Corpo Boyacá en cada una de las actividades que vamos a efectuar nosotros de acción integral en los municipios vamos a colocar la mano de obra para colocar la siembra y conservar mientras esté un soldado vamos a garantizar que el árbol debe crecer pero necesitamos del apoyo de la comunidad si trabajamos de la mano realmente vamos a tener cada vez zonas verdes más agradables para nuestros niños y para el futuro de la gente de Boyacá a estas actividades se han vinculado soldados gestores ambientales de la primera brigada en Ruitama el grupo de caballería número uno Silva Plazas y en Sogamoso el batallón de artillería Tarqui contando también con la participación de instituciones educativas nos vamos con toda con la palma de cera cuatro mil palmas de cera van a ser sembradas cada funcionario de la corporación se va a comprometer con la siembra y cuidado de una y en los municipios principalmente de la región de Lengupá la palma de cera va a ser la protagonista en esta semana la meta del 2019 será plantar 10 mil árboles de especies nativas en sitios públicos y urbanos de los municipios Tunja, Duitama y Sogamoso como Pino Colombiano Arrayán Aliso y Roble estos capturan partículas contaminantes liberan oxígeno embellecen los entornos dan sombra entre otras bondades Cápsula informativa Corpo Boyacá Seguimos con Panorama Regional La policía metropolitana dio a conocer cómo identificar el trago adulterado para evitar ser víctimas del mismo en estas fiestas decembrinas En este momento les vamos a mostrar las inconsistencias que tiene una botella adulterada respecto a las condiciones que debe tener una botella original como pueden ver vamos a tomar dos botellas aleatoriamente las cuales por su color no tienen unas características adecuadas debe ser un color tipo oro por decirlo así del líquido que presenta aquí vemos una muy clara y otra bastante oscura entonces para que lo tengan en cuenta así mismo podemos observar que la estampilla que trae esta botella pues primero que todo es del departamento de Cundinamarca para la venta y distribución en Boyacá como tal tiene que tener una estampilla del departamento de rentas de Boyacá adicional a esto tenemos o podemos observar en la estampilla debe tener las características de la botella que se está vendiendo por ejemplo no sé si alcancen a ver aquí dice All Park 750 centímetros cúbicos situación que esta es sometime special y es de contenido de un litro de un litro es para que eso lo observamos ahí adicional a eso las condiciones de la tapa deben ser perfectas si por ejemplo aquí vemos que hay desgastes en ciertos puntos desgastes en ciertos puntos y al momento de vemos que está con la cintilla como corresponde al momento de jalarla esto no debe pasar debe ser una botella debe ser una tapa completa en su en su forma en su forma principal adicional a eso todas las botellas de licor importado por lo general que es el whisky deben traer una cintilla de seguridad que se debe romper cuando se abre la botella que en este caso no trae ningún tipo de cintilla adicional a eso pues condiciones de olor sabor tienen que ser muy suspicaces en el momento de que la consuman dado que puede tener un sabor extraño raro no acorde a un whisky en funcionamiento la nueva licorera de Boyacá el gerente de la nueva licorera de Boyacá Sergio Tolosa y el gobernador de Boyacá pusieron en funcionamiento la operación de la producción de licores en la planta del Jordán con la autorización del INVIMA la nueva licorera de Boyacá llega como una empresa boyacense que tiene como fin impulsar el crecimiento económico del departamento promover empleos y apoyar diferentes sectores de la región un claro ejemplo de ello es el apoyo que se va a dar el equipo de fútbol Patriotas Boyacá y el Festival Internacional de la Cultura la dirección de Panorama Regional y el equipo técnico les desea a todos nuestros televidentes un feliz 2020 lleno de paz amor fe esperanza y sabiduría y una navidad llena de muchas bendiciones gracias por seguir con nosotros los invitamos para que nos sigan acompañando con la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá en este es un noticiero porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá y en este es un noticiero y en este es un noticiero un noticiero arkansa Gracias por ver el video.